Soy Samuel Formel, director de los Bambam, aquí estamos en estos momentos haciendo el primer blog de Bambam en YouTube. Ojo, primer blog, ahí seguiremos todos los meses para todos los seguidores de Bambam, para todos los fans. Estamos mezclando los finales, este es el tema que finaliza el disco nuevo, legado, así como se llama, y aquí finalizo este disco, con la conga esa, Camina Juan, es dedicada a Juan Fermín. En el estudio, dando los últimos toques a este disco que todos están esperando con tantas ansias, y yo sé que no los vamos a defraudar, disco nuevo de Bambam, legado, por primera vez yo de integrante de la orquesta, súper orgullosa y más que bendecida por poder ser parte de esta obra maestra, es así como se le tiene que llamar. Tiene cosa gorda por ahí, señores, el pelo. ¡Vamos para el Grammy! ¡Vamos para el Grammy! Bueno, Mayito, más conocido como Mayito, con unos resultados en su carrera impresionantes, ya con más de diez Grammy, con su trabajo, con varios artistas como Marantoni, La India, Carlos Vivi, bueno, el caba de aquí, cubano, pero bueno, desde el chiquito aquí, ya tiene la fórmula de Bambam, y aquí tenemos a Willis, vamos sorprendiendo, el padrino, para bajado, pero escandante también, y está haciendo una versión de Cozabuta, para conocer Cozabuta, que es el padrino, que está poniendo una voz de atrás. Esto es una cosa que vamos a presentar, como una sorpresa. ¡Ale, palanquera! ¡Cámara para acá! Un placer para mí, en estos momentos, estar aquí poniendo mi voz en uno de los tracks de Bambam. Esto para mí es un sueño, cuando mi papá y mamá se enteren, va a ser ya la mejor noticia de la verdad de la música. Así que bueno, mi gente, las nuevas generaciones, tenemos que ir a las raíces. Bambam. Esto es para ustedes, para todos los fanáticos de Bambam. Estaremos conectados para todos aquellos que no tienen la oportunidad de visitar un concierto de Bambam. Vamos a tenerlos informados, con todos los vídeos, con la nueva música de Bambam, con el nuevo disco de Legado, con los conciertos en Cuba, conciertos en las giras internacionales. Todo, todo al detalle. A partir de ahora, informen y los Bambam lo van a ver todos. Estamos todos muy felices, de verdad, y poder darle esto a todos los bambaneros, este regalo, que sé que lo van a apreciar, de la misma forma que nosotros lo estamos haciendo, con todo el amor y con todo el cariño. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones para que se enteren de todo, aquí, aquí, ahí lo están viendo, Samuel Formel.